700 familias perjudicadas fue lo que dejó la explosión en Villa María del Triunfo, la explosión de este tanque que estamos viendo en pantalla, de un tanque similar a este, un tanque que formaba parte de un camión cisterna y que aunque todavía no se determina totalmente porque no se ha aprobado el informe final, ya sabemos que el informe final está casi listo y que probablemente va a decir que la causa de la explosión fue la fatiga de los materiales, que no es otra cosa que el material que se gasta y ya no resiste más. Sin embargo, ha pasado más de un mes, esto sucedió el 20 de mayo y las personas afectadas todavía no encuentran todas ellas solución. Sabemos que hay una empresa de seguros que se está encargando de algunos casos y de llegar a algunos acuerdos, pero en la siguiente historia Romina Caballero nos va a hablar en particular del caso de la viuda del único fallecido. Ella era conviviente, pero tenían cuatro hijos en común y muchas cosas que acreditan su relación. Sin embargo, todavía no recibe la ayuda necesaria. Veamos la nota de Romina Caballero. Es la primera vez que Carolina puede ver así de cerca cómo quedó el grifo donde el último 20 de mayo su pareja y padre de sus cuatro hijos perdió la vida. Quebrarse al ver esta devastación es inevitable. Imaginarlo dando sus últimos pasos en este lugar es una imagen que ronda por su cabeza y para lo que no hay consuelo. Es imposible no venir acá y no querer llorar porque siento que aquí es como que murió algo importante para mí. ¿Una parte de ti? Una parte de mí, una parte de mis hijos, no solo mío, sino también de la familia de él. Hasta el día de hoy, mes y medio después de la muerte de Luis Enrique Flores, Carolina había evitado hablar. Pero al ver que todo marcha igual y ante la sospecha que la empresa donde su pareja trabajó por más de 11 años intentaría culparlo de la explosión, la obligan a ponerle un paréntesis a su dolor para salir a defenderlo. Luis Enrique tenía 32 años y desde los 21 trabajó para la empresa familiar de Grifos Espinosa. Fue aquí donde conoció a Carolina y con quien meses después decidió formar una familia. Fruto de ese amor son los cuatro hijos varones de la pareja, dos de ellos con habilidades especiales. Una condición que para nada evita que se den cuenta de la ausencia de su padre y que no reclamen todos los días por él. ¡Ay, mis hijos! Es verdad cuando se ponen a llorar y no saben cómo consolarnos. Todos los días me dicen, me extrañamos a mi papá. A veces no quieren salir porque salen y me dicen, por aquí veníamos con mi papá, o no quiero salir porque me recuerda a mi papá. Para ellos también ha sido duro. A su manera la han ido manejando, a su manera la han ido demostrando su frustración, su lloro y todo. La noticia de que había ocurrido una explosión en el grifo donde trabajaba su pareja como jefe de planta llegó casi de inmediato. Las llamadas entraban una tras otra, todas para darle el pésame. Mientras ella iba en un mototaxi desde su casa hasta el grifo, un trayecto de 10 minutos, pero que ese día se hizo interminable. Todavía incrédula llamaba al celular de Luis Enrique, le mandaba mensajes diciéndole que le diera alguna señal de que todo estaba bien. Esa respuesta nunca llegó. Lo único que hacía era llorar y escribirle, escribirle, diciéndome por favor respóndeme, dime que estás bien. Justo unas horas antes, su último mensaje de él fue de que nunca me iba a dejar sola. Entonces yo le decía, me prometiste que no me ibas a dejar sola, por favor respóndemelo. Pero no, nunca me respondió. Luis Enrique Flores Rebollar falleció por un traumatismo encéfalo craneano. Lo que un trabajador del grifo le contó a Carolina también será clave para la investigación. Según su versión, él y Enrique caminaban por la playa de abastecimiento hacia el almacén cuando uno de los tres tanques explotó. La fuerza hizo que ambos salieran volando y que Luis Enrique cayera contra una pared golpeándose la cabeza. El impacto fue mortal. Se estaban dirigiendo al almacén. El almacén está al costado de planta. O sea, no está en zona de carga. Y es que han estado caminando, él estaba delante, su compañero ha estado tres, cuatro pasos atrás. Y de la nada la carreta explota. Tras su muerte, representantes del grupo Espinosa se pusieron en contacto con la madre de Luis Enrique para los gastos del sepelio. Mientras, en paralelo, trabajadores de la empresa empezaron una colecta para recaudar dinero que luego le entregaron a Carolina a través del área de recursos humanos, como consta en este documento simple. Pero los problemas y las angustias para esta mujer llegaron días después, cuando preguntó por el pago de los beneficios que por ley le correspondía a su pareja. La respuesta de la empresa fue como un dedo en la herida que aún estaba abierta. En nuestra calidad de empresa empleadora nos corresponde hacer entrega del importe monetario de la liquidación de beneficios sociales de nuestro ex trabajador, Luis Enrique Flores Rebollar, únicamente a las personas que acrediten ser herederos de este último, previa presentación de los documentos que sirvan de sustento. Donde literalmente siento que me han puesto un montón de trabas que hasta el día de hoy yo no he podido hacer ningún papel ni ningún cobro. En muchos casos las empresas, entendiendo la gravedad del caso y entendiendo la condición de la familia que queda como deuda del fallecido, le otorgan los beneficios sociales a condición que en el transcurso de las semanas la familia cumpla con presentar la asociación intestada. Y en este caso con mucha mayor razón, estamos hablando de cuatro menores de edad. Al no haber un testamento, la empresa le pide a Carolina que sustente que era la cónyuge, a pesar de que hay cuatro hijos menores de edad en común y que ella figuraba oficialmente como la beneficiaria de la cobertura del seguro de salud. Para Carolina, esa respuesta no hace más que revivir el dolor de su pérdida y siente que la empresa a la que su pareja le dedicó tantos años de trabajo hoy le da la espalda. La defensa de Carolina cree que la empresa Grifos Espinosa tendría como estrategia culpar a quien en esta historia no tiene cómo defenderse. Nosotros pensamos que en el transcurrir del proceso penal eso se va a intentar hacer. Es más, no solamente de parte de GESA, le comento, sino es que un día después del accidente un funcionario de Sinermi salió en una declaración pública, en un medio de comunicación, para decir que él consideraba que este accidente se produjo por falla humana. Todas las personas investigadas tienen argumentos de defensa, pero no quieren asumir la responsabilidad total y como usted dice, de repente están pensando echarle toda la culpa a esta víctima, la que murió. Que no tiene cómo defenderse. Es así, no tiene cómo defenderse. Pero seguridad de estado de la policía y el Sinermi ya han avanzado con dos peritajes en paralelo, donde se han analizado las partes del cilindro que explotó en el grifo de Villa María del Triunfo el 20 de mayo. Lo que están a punto de determinar parece que terminará por descartar la posibilidad de que la falla haya sido humana. Se están haciendo, como le digo, las pericias correspondientes para determinar si este grado de oxidación era el permitido y no había incurrido en alguna falta administrativa o no, una falta que se pudo prever. Lo que hemos hecho es la contratación de un peritaje especializado. El día de ayer ha sido presentado ante Sinermi el informe final del peritaje, el cual está siendo evaluado. En realidad, todo apunta a que más ha sido una falla del material. Estas son fotografías del tanque de 12 metros que explotó y como se puede ver, el óxido en el material salta a la luz. Por su lado, la Fiscalía ha calificado su investigación como compleja por la cantidad de afectados que hasta el momento alcanzan a 700 familias, 23 heridos y un fallecido y calculan que podría durar por lo menos dos años. El informe fiscal además acaba de incluir como investigado al gerente general de Grifos Espinosa, Eudolio Francisco Ponte Villanueva. La empresa familiar tiene mucho que responder en esta historia que le ha quitado la paz a cientos de personas. Sin embargo, hasta el momento no han querido respondernos a pesar de nuestra insistencia. Ante la policía, la situación es similar. En un primer momento luego de la explosión sí alguna vez participaron en ayudar a los damnificados a las personas que estaban ahí sin embargo posteriormente ya se han ausentado y no han colaborado casi. Es más, han dejado todo a manos de esta empresa Abaco que es una empresa aseguradora y que está de una u otra forma resarciendo a los pequeños damnificados en algunos años menores sin embargo tienen algunas limitaciones no se han puesto de acuerdo en su totalidad. Quienes tampoco encuentran respuestas ni soluciones son los otros damnificados como es el caso de Raúl, el dueño del hostal que fue atravesado por dos tanques de 12 metros cada uno dejándolo hasta el día de hoy en la calle. Los tanques han ingresado por esa parte, han ingresado dos tanques, uno se alojó adentro acá y el otro sí ha salido para este lado, para la calle. Esa es la zona más afectada de nosotros. ¿Cuántas paredes ha atravesado el tanque? Su pared de grifo, la pared de nosotros, acá había otra pared, son tres, casi cuatro paredes. Raúl no solo ha perdido el negocio que servía como sustento para toda su familia, sino también los 20 mil soles que guardaba en una caja y que desaparecieron con la explosión. Ha tenido que pedir un préstamo para sobrevivir y alquilar una casa en otro lugar. La aseguradora le ha ofrecido 250 mil soles, pero para él y el ingeniero que ha evaluado los daños no cubren el desastre ni reparan el daño emocional que le ha causado toda esta situación. No hemos llegado a ningún acuerdo, pero yo la verdad sí desearía que nos den lo justo, lo que verdaderamente es porque nosotros ahorita nos hemos quedado en la calle. ¿No se siente usted diminuto peleando contra este gigante? Sí, nos sentimos prácticamente como un viejito de un elefante, casi imposible de hacer casi nada nosotros. Con Jacinto se repite la historia y al igual que a Raúl, la aseguradora solo le quiere reconocer 250 mil soles, monto que él no acepta. Ellos buscan para poder resarcir el daño haber comprobantes, documentos, facturas, o sea, yo tengo que haber tenido pues la factura de mi felicidad, de mi tranquilidad, de mi familia y además de las camas, de los muebles, de los libros, el televisor, el cómputo. Acá tenía, mi hijo tenía su laptop y tenía su computadora. Mira, ¿en qué quedó? Nada. Nada. A solo 10 minutos del lugar de la explosión, la empresa tiene otro grifo similar con una planta de gas comprimido. Hasta allá llegaron los agentes de seguridad de Estado de los Inermín y un fiscal de prevención del delito. Lo que encontraron fue ciertamente preocupante. El semirremolque que se halló dentro de la planta de GNC colindante al grifo tenía el registro suspendido, pero aún así estaba cargado con tanques que aparentemente iban a ser llenados para abastecer otros grifos de la misma marca. Este semirremolque había sido observado con fecha 31 de mayo por dos. O sinermín, que era un peligro ya porque chocaban los balones. Oxidación también se advierte. O sea, 19 días ha seguido operando con pretextos no tener la resolución. Claro. En esta foto del 18 de junio efectivamente se puede ver que las mangueras están conectadas a las válvulas de este mismo vehículo. Estas plantas de GNC funcionan para abastecer a otros grifos de la marca que no cuentan con la red de gas natural. Para hacer este tipo de operaciones Grifos Espinosa contaba con nueve tanques tipo 2. Uno de ellos fue el que explotó. A seis se les retiró el registro y dos están aún en observación. Sin embargo, ha quedado en evidencia que a pesar de la fiscalización y las advertencias, la empresa continúa siendo un peligro para más personas como Luis Enrique Flores o cualquier vecino o conductor que tenga la mala fortuna de estar en medio de otro desastre como del que ya fuimos testigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.